Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Estamos en Caminando con Jesús en nuestro programa, que hoy tiene título La visita al Señor de los milagros, de nuestra diócesis de Cincelejo, y especialmente estamos aquí en nuestro santuario. Tenemos la presencia del Padre Fernel León, párroco del santuario. Padre, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Padre Gabriel. Gracias al equipo de Caminando con Jesús. Dios los bendiga y sean bienvenidos aquí a la Villa de San Benito, a la Basílica Menor del Señor de los milagros. Muy bien, Padre. Queremos que usted, siendo hijo de esta tierra, y que vio año tras año crecer la fe de nuestra comunidad, que usted nos cuente con sus propias palabras esta experiencia que ha tenido aquí en el santuario del Señor de los milagros. Muy bien, como tú lo dices, soy nativo de San Benito, y desde muy niño he visto cómo ha crecido la fe en esta comunidad a través de la imagen del Señor de los milagros. Y hoy, por gracia de Dios, me ha tocado ser párroco del pueblo de San Benito, de mi mismo pueblo. Doy gracias a Dios por la experiencia que he tenido durante cinco años en esta comunidad. A veces la experiencia no es que sea tan mala. La experiencia es buena que uno participe con su gente en el ministerio sacerdotal, que uno comparta con su propio pueblo lo que el Señor le ha regalado, las gracias que Dios nos ha dado. Bueno, Padre, vamos a hacer ya una serie de preguntas para ir orientando a nuestra comunidad, especialmente a todos los que nos siguen a través de nuestro Canal 12, y especialmente Caminando con Jesús. Padre, tengo entendido de que se celebran dos grandes fiestas durante el año. ¿En qué época se celebran estas grandes fiestas, Padre? Sí, al Señor de los milagros se le celebran dos fiestas durante el año. La fiesta primera que coincide con el cuarto domingo de cuaresma, esa fiesta se llama la fiesta del perdón. Fiesta de la misericordia, que este año la vamos a celebrar el día 24 de marzo. Aunque ese día no es propiamente el cuarto domingo de cuaresma, es el tercero, pero por razones de ayudar a la comunidad, a los peregrinos que vienen, ese es el puente de San José, y por eso ponemos la fiesta en esa fecha. Y la otra es la fiesta del 14 de septiembre, es una fiesta fija, una fiesta que fue la primera, la fiesta del 14 de septiembre, y esa sí se celebra en el día que caiga. Pero algunos de los sacerdotes que han ido pasando por acá crearon una tercera fiesta, la fiesta del 14 de agosto. Esa fiesta es para que el pueblo de la villa, un mes antes del 14 de septiembre, viva y celebre su fe, ya que por el trabajo, por estar atendiendo a los peregrinos, es poco lo que pueden vivir ellos el 14 de septiembre. Entonces, el 14 de agosto, sacamos al milagroso también en procesión, y el pueblo de la villa y muchos pueblos vecinos nos están acompañando. Padre, todos esos datos son fundamentales para nuestro crecimiento en la fe, y especialmente para la devoción al Señor de los milagros. Hay dos historias fundamentales. La primera historia es cuando no teníamos una vía de acceso en buen estado. Ahora que tenemos una vía de acceso, ¿cómo ha sido la influencia, verdad, de todos esos peregrinos? ¿Cómo ve usted esas dos situaciones? Y es bueno que le comente a nuestra comunidad y a nuestros televidentes para que puedan venir con alegría, con entusiasmo, a estas grandes fiestas del Señor de los milagros. Hace hasta tres años atrás, el pueblo de la villa tenía ese atraso tan grande y monumental, no tenía carretera, era una trocha, si se puede decir. De tal forma que los buses que viajan de Cincelejo a San Benito duraban hasta cuatro horas de viaje, el que podía llegar, porque algunos de ellos quedaban varados en la vía, porque era puro hueco. Y eran pocos los peregrinos que venían a San Benito en ese momento. Hoy, gracias a Dios, gracias a Dios y al Señor de los milagros, el pueblo de la villa ya cuenta con una carretera asfaltada, que viene desde San Puez hasta el mismo pueblo de la villa, y eso ha permitido que los peregrinos vengan con más constancia aquí a la villa, permanezcan entre semana, porque ya la carretera les permite venir en carros particulares a visitar al Señor de los milagros. Por eso es que los domingos estamos viendo muchos peregrinos que acompañan la Eucaristía de las seis y media de la mañana y de las diez y media de la mañana, porque la carretera se los permite. Y, de hecho, los estamos invitando para que vengan a la villa de San Benito a recibir las bendiciones que nos da Dios en el Señor de los milagros. Bueno, Padre, todo esto ha traído en la vida espiritual un acercamiento más al Señor de los milagros, pero también ha traído muchas bendiciones para nuestra comunidad de San Benito Abad. Es así que no solamente nuestro santuario se llena, sino que también esto ha traído un progreso, ¿verdad? Y también una ayuda para nuestros pequeños y grandes comerciantes aquí del santuario. Cuéntenos un poquito también cómo ha sido la organización y la fortaleza, porque eso es una gran fortaleza que tenemos de nuestro municipio y especialmente del Señor de los milagros. Sí, aparte de lo religioso, la gente ya viene a la villa y encuentra lugares donde comprar sus reliquias. Aquí, al pueblo de la villa, los domingos y entre semanas llega mucha gente y eso también le ha ayudado, en parte, al pueblo de la villa en su economía. En el puerto principalmente encontramos muchos lugares donde el peregrino viene, se come su pescado, después de venerar la imagen del Señor de los milagros, de estar en la misa, de participar de los actos litúrgicos. Y el pueblo de la villa le ha permitido todo esto que se ha ido sosteniendo económicamente por el progreso que nos ha dado la carretera. La carretera ha sido parte fundamental para nuestra comunidad. Otro punto que quizás es negativo es que el pueblo de la villa no tiene alcantarillado. Entonces, también eso ha estancado, pero esperemos que un día se dé esa oportunidad y el pueblo de la villa caminará más en la parte económica, en su microempresa para seguir albergando y recibiendo a todos nuestros peregrinos que llegan a nuestra comunidad. Hoy hemos estado aquí en la basílica del Señor de los milagros con el programa Caminando con Jesús. Y a la vez sigo invitando a todos los hermanos del Departamento de Sucre para que el día 23 y 24 nos acompañen en la fiesta del Señor de los milagros. Dios siga bendiciendo a todos los que en este programa hacen su trabajo, al Padre Gabriel y a todos sus compañeros para que el programa nos permita ser un medio de evangelización en toda la comunidad, en todo el departamento. Inspira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en poni, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudad de la Universitaria detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Sandra, peluquería, spa y almacén. Llegó al Parque Comercial Guacarí. Todo lo que necesitas para sentirte y lucir espectacular. Productos de belleza, peluquería, barbería, manicure y spa. Sorpréndete con el espacio y la comodidad de nuestras nuevas instalaciones en el segundo piso del Parque Comercial Guacarí. Estamos aquí para ti, todo en un mismo lugar. Sandra, peluquería, spa y almacén. Inspira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre, Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer, te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Sandra, peluquería, spa y almacén. Llegó al Parque Comercial Guacarí. Todo lo que necesitas para sentirte y lucir espectacular. Productos de belleza, peluquería, barbería, manicure y spa. Sorpréndete con el espacio y la comodidad de nuestras nuevas instalaciones en el segundo piso del Parque Comercial Guacarí. Estamos aquí para ti, todo en un mismo lugar. Sandra, peluquería, spa y almacén. Bueno, padre, sabemos también de que aquí a nuestra basílica han venido grandes personajes no solamente de la vida pública, sino también artistas, historiadores, también han venido biólogos. Cuéntenos un poquito también de esos personajes porque no solamente se viene a la parte espiritual que es lo fundamental, ¿verdad? Toda la gente viene de diferentes partes del país y de afuera de Colombia a compartir esta experiencia del Señor de los Milagros. Cuéntenos de pronto algunos espacios que usted ha tenido en estos cinco años que ha estado aquí en el santuario como orientando y fortaleciendo la fe. Sí, padre Gabriel. Así como usted lo dice, han venido muchos personajes, historiadores a visitar al pueblo de la villa. han venido a tomar y a buscar la historia de esta comunidad y la han encontrado porque vemos los escritos, vemos lo que ellos nos han proporcionado después de venir a San Benito y seguimos invitando a todas esas personalidades que se acerquen a este bello pueblo para que nos den a conocer la historia de un pueblo que en diferentes momentos ha ido creciendo, ha ido teniendo también altos y bajos, pero bueno, lo importante es que queremos seguir adelante con la ayuda de las personalidades que llegan a nuestra comunidad. Bueno Padre, en la vida espiritual nuestra comunidad de San Benito ha tenido comunidades religiosas, ha tenido seminario y ha tenido muchos sacerdotes muy buenos a lo largo de toda la historia. Cuéntenos un poquito que las vocaciones que hemos tenido, las últimas vocaciones o los últimos sacerdotes, si se acuerda de pronto de los nombres de esas personas que han sido llamadas por el Señor y especialmente por esa vida espiritual que han tenido alrededor del Señor de los Milagros. Muy bien, antes de nacer la Dios de Cincelejo, aquí en San Benito existía la comunidad Misioneros de Burgo de España. Ellos tenían un seminario menor, tenían seminario mayor y también dirigían la normal de las hermanas y crearon la comunidad de las hermanas misioneras catequistas. Una vez que se crea la Dios de Cincelejo en sus 50 años que estamos celebrando aparecen seminarios como el seminario Juan 23 de la Costa Atlántica en Barranquilla. A ese seminario que nos llamó que nos invitó el Señor a continuar el camino ahí se van se han ido formando muchos sacerdotes de la Villa de San Benito incluyéndome yo Ferner León que fui formado en esa comunidad recordando al Padre Teófilo Gaibao al Padre Ebelio Salgado al Padre Abraham Neisir el Padre José Francisco Anaya Padre Watson Pineda el Padre Luis Fernando Mario el Padre muchos muchos sacerdotes que han pasado por ese seminario y por el de Cartagena que son nativos de la Villa de San Benito la Villa de San Benito en la actualidad cuenta conmigo con 16 sacerdotes en este momento tenemos 6 jóvenes en diferentes seminarios formándose para la vida sacerdotal bueno Padre después de contar esta experiencia espiritual de todos los sacerdotes que hemos tenido aquí en el santuario y las vocaciones porque los santuarios son semillas de vocaciones sacerdotales y religiosas pensemos un poquito de pronto algunos testimonios que hemos tenido que usted ha sido testigo de esos testimonios si recuerda algún testimonio de alguna persona de esos signos que nos ayudan a crecer en la fe y que usted ha sido principalmente vedor a través de cartas o a través de fotos algún testimonio de algún peregrino que haya venido a darle las gracias al señor de los milagros por tantas bendiciones que hemos recibido padre gabriel aquí a la villa viene mucha gente a dar testimonio los domingos y en la fiesta gente que ellos mismos dicen desahuciados de cualquier enfermedad y se aferraron al milagroso y han venido a dar ese testimonio de la sanación Dios lo sanó en la imagen del señor de los milagros muchísimo particularmente yo he sido testigo de los testimonios que ellos han venido a dar a esta comunidad bueno padre gracias por compartir con nosotros y especialmente a través de este programa caminando con Jesús que el señor de los milagros bendiga a su comunidad y para terminar yo pienso que es bueno de que nos cuente un poquito de qué lugares vienen exactamente nuestros peregrinos bueno cuando es el momento de la peregrinación es difícil decir de dónde vienen vienen de toda Colombia y vienen del exterior de muchos lugares porque es tan grande la romería la peregrinación que de pronto no alcanza uno a saber de dónde vienen pero sí sé que vienen de toda Colombia y los que son del exterior se acercan a decirme vengo de Panamá vengo de del Perú del Brasil y unos ya saben que son peregrinos extranjeros pero la inmensa mayoría de nuestros peregrinos vienen de la costa atlántica Barranquilla Cartagena Montería todo Santa Marta todos esos departamentos vienen a peregrinar a la villa de San Benito bueno bueno y ya para terminar quiero invitar a todos los pueblos que nos están viendo y a todos los hermanos para que el día 24 de marzo vengamos en peregrinación a la villa de San Benito ese día es la bajada del Señor de los Milagros y salimos en procesión hay muchas misas en diferentes horarios y finalmente a las 10 de la mañana del día 24 el Señor Obispo con un grupo de sacerdotes celebramos la Eucaristía la Eucaristía la Eucaristía la Eucaristía solemne en honor al Señor de los Milagros bueno Padre muchas gracias por estar con nosotros a través de nuestro programa Caminando con Jesús en esta visita al Señor de los Milagros que sigue alimentando la fe la esperanza y el amor a todos los peregrinos y sobre todo a través de estos 50 años de nuestra diócesis lo siga alimentando y fortaleciendo necesitamos la bendición Padre la bendición para toda la gente y especialmente para todos sus peregrinos que los están escuchando y que nos están viendo a través de nuestro canal bueno antes de dar la bendición quiero decirle a ustedes los que tienen este programa Caminando con Jesús que las puertas de la iglesia de San Benito siguen abiertas para que se sigan haciendo nuevos programas nuevas invitaciones para que todos caminemos con Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga a todos y el próximo programa entonces estaremos juntos para compartir esta gran experiencia ahora tenemos a Rosita a Rosita que gracias a Dios y a sus talentos ha venido contribuyendo con la evangelización y las orientaciones de nuestra comunidad Rosita buenas tardes buenos días buenas noches buenas tardes padre que alegría tenerlos acá en el programa Caminando con Jesús para que Colombia y el mundo entero se dé cuenta de la grandeza que tenemos aquí en la Villa de San Benito que es en Milagroso de la Villa bueno Rosa tú has hecho la música de este himno que identifica a todos los peregrinos y que identifica a nuestra comunidad de San Benito Abad cuéntanos verdad y invita a la comunidad para que escuche con alegría este himno nos puedes cantar así en este momento a capela esta primera estrofa del himno y por lo menos la música ha sido de ella y quiere difundirla a través de nuestro programa Caminando con Jesús para que muchos apoyen el talento de nuestros jóvenes bueno padre yo le puse tanto amor a esta grabación porque estos himnos han sido creados por padres antepasados que han venido que hace muchísimo tiempo vinieron a la Villa a honrar al Señor de los Milagros y yo quise desde niña porque fue un sueño hecho realidad que yo haya grabado el himno y los gozos del Señor de los Milagros porque desde niña cuando venía a la iglesia cuando era cólita escuchaba y me aprendí el himno del milagroso y decía yo lo quiero cantar algún día y quiero grabarlo para que toda Colombia y el mundo sepan como se venera el Señor de los Milagros cantándole su himno y sus letrillas el himno del milagroso es lindo es hermoso divino yo lo amo con todo mi corazón y dice así Cristo de los Milagros dulcísimo Jesús guarda siempre esta villa nuestro rey eres tú guarda siempre esta villa nuestro rey eres tú gloria a ti nuestro dueño gloria a ti nuestra luz reina sobre tu pueblo reina sobre la cruz y esa es la hermosa melodía que tiene el himno del Señor de los Milagros muy bien Rosa que el Señor te siga bendiciendo que te siga acompañando y nos despedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar disfruta de nuestra granja de animales domésticos laberinto y cabalgatas ecológicas paseo en pony bote a pedal paseo en tren pesca artesanal y de un mini zoológico comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante lo mejor de la cocina sabanera disfruta además de nuestra nueva piscina estamos ubicados Ciudadera Universitaria detrás de la sede central de la Universidad de Sucre Parque Ecológico Yulimar tu mejor sitio de recreación te esperamos Pinticas Boutique ahora con servicio de peluquería infantil Pinticas siempre dejándote una sonrisa enorme Pinticas Boutique Ser Mujer la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe en Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión ecografías convencionales ginecológicas obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías asiste a nuestro curso psicoprofiláctico ser papá ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP ser mujer siempre cuidando de ti Sandra peluquería spa y almacén llegó al parque comercial Guacarí todo lo que necesitas para sentirte y lucir espectacular productos de belleza peluquería barbería manicure y spa sorpréndete con el espacio y la comodidad de nuestras nuevas instalaciones en el segundo piso del parque comercial Guacarí estamos aquí para ti todo en un mismo lugar Sandra peluquería spa y almacén inspira aire puro en el parque ecológico Yulimar disfruta de nuestra granja de animales domésticos laberinto y cabalgatas ecológicas paseo en pony bote a pedal paseo en tren pesca artesanal y de un mini zoológico comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante lo mejor de la cocina sabanera disfruta además de nuestra nueva piscina estamos ubicados ciudad de la universitaria detrás de la sede central de la universidad de sucre parque ecológico Yulimar tu mejor sitio de recreación te esperamos pinticas boutique ahora con servicio de peluquería infantil pinticas siempre dejándote una sonrisa enorme pinticas boutique ser mujer la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal se posesiona como la número uno en sucre y la región caribe en ser mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión ecografías convencionales ginecológicas obstétricas y radiológicas para síndrome de down y otras cromosomopatías asiste a nuestro curso psicoprofiláctico ser papá ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP ser mujer siempre cuidando de ti Sandra peluquería spa y almacén llegó al parque comercial Guacarí todo lo que necesitas para sentirte y lucir espectacular productos de belleza peluquería barbería manicure y spa sorpréndete sorpréndete con el espacio y la comodidad de nuestras nuevas instalaciones en el segundo piso del parque comercial Guacarí estamos aquí para ti todo en un mismo lugar Sandra peluquería spa y almacén no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás ¡Gracias!